Yo vi venir a una novel ¿Cómo te quería yo ver? ¿Cómo quieres que te olvide? ¿Cómo quieres que te olvide? ¿Cómo quieres que te olvide? Porque los marchistas en hielo Solo en tu huerto los tienes Por providencia del cielo Alza los ojos y brindan Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Y tú no me amas a mí Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Un abrazo por semana Un besito en cada vez Ya con esta me despido Con sentimiento y dolor Podría darle vuelta al mundo Y a vacilar con mi amor ¡Gracias!